Música Diputados aprobó la ley de financiamiento de los partidos políticos que ahora pasará al Senado. Hubo intensas negociaciones, sobre todo por el concepto de publicidad gratuita y la distribución de los minutos de publicidad. Ahora bien, ¿todos los partidos pagarán la misma tarifa por publicidad? ¿Qué impacto va a tener esta ley? ¿Sabremos, por ejemplo, quiénes ponen dinero en los partidos políticos? De todo eso estaremos hablando hoy. Bienvenidas, bienvenidos a Así comienza la Dove. En el mundo existe un fenómeno que se llama captación corporativa en democracia que tiene que verlo explicado muchas veces con que hay empresas que colocan sus dineros para un candidato, el candidato gane y después siente que le dé un favor a quien le bancó la campaña electoral. Y hay que empezar a divorciar a la política del dinero. Por supuesto que lo mejor sería procesos electorales y financiamiento 100% público. El Uruguay no puede darse, lamentablemente, ese lujo porque sería muy caro. Por eso tenemos, digamos, una economía mixta en ese sentido, con aportes de privados y del Estado. Pero, bueno, tenemos que jugar con las reglas de juegos que tenemos, con los votos que tenemos en el Parlamento Nacional. No hay que olvidar que el Frente Amplio es el partido mayoritario, pero no tiene mayoría parlamentaria. ¿El caso Marcel es un caso? ¿Cómo el narcotráfico? Bueno, eso no tiene que demostrar la justicia. Nosotros no podemos, podemos tener la convicción, pero hay que poder probarlo. Y la justicia está trabajando y hay que dejarla trabajar. Tenemos ejemplos sobrados, vinculados a presiones indebidas, a la Fiscalía, permanentemente, que la tuvimos sentada en el banquillo de acusados hace unos días en la Comisión de Constitución y Códigos. No queremos hacer lo mismo desde el lado de la oposición política. La justicia es independiente, tiene que seguir siendo independiente y hay que dejarla actuar con tranquilidad. Y de este tema tan importante del que venimos hablando ya hace bastante tiempo, hoy vamos a dedicarle otro capítulo, en este caso, con el diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez, que además fue presidente de la Comisión Especial, que precisamente analizó este tema. Conrado, bienvenido a la B. Comandas, un gusto estarte por acá. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué lectura haces precisamente de esta aprobación que se dio en Diputados? Bueno, yo lo definiría como que hubo dos tiempos, ¿no? Un primer tiempo en el cual nos tocó a nosotros ser los miembros informantes, por ser el presidente de la Comisión en este año, donde hablamos de todo lo que hizo la Comisión Especial, que sesionó en 36 oportunidades desde el año 2020, que recibimos decenas de delegaciones, pasando por analistas políticos, Tribunal Electoral de Costa Rica, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, organizaciones como Andeú, especialistas en materia constitucional. Bueno, recibimos a mucha gente que enriquecieron el trabajo de la Comisión. Entonces, en este primer tiempo, a nosotros nos tocó hablar de todo eso, que realmente fue muy importante, muy positivo, y también del acuerdo de los partidos políticos. O sea, luego de muchos meses de negociación, logramos un acuerdo en un texto, donde había modificaciones con respecto al proyecto de ley original, donde agregábamos potestades sancionatorias a favor de la Corte Electoral, donde agregábamos mecanismos de control, donde le dábamos un rol específico al Tribunal de Cuentas, para poder auditar los fondos de los partidos, y auditar también las rendiciones de cuentas de los partidos políticos, y que sirviera como una especie de auxiliar o colaborador de la Corte Electoral, para que fuera la Corte la que, en definitiva, decidiera si se cumplió o no con la normativa vinculada a financiamiento de partidos. Entonces, en ese primer tiempo, todos los diputados hablamos de todo esto, que realmente fue un acuerdo muy trabajoso y que fue muy positivo. El segundo tiempo, ahí fue donde se generó el problema, donde se empezaron a pedir cuartos intermedios, porque lo que había quedado pendiente en el trabajo de la Comisión era definir el tema de la distribución gratuita de minutos a favor de los partidos durante los periodos de publicidad electoral. Y si estos debían ser compensados, y si eran compensados, ¿de qué manera hacerlo? Bueno, allí hubo toda una negociación que cuando retomamos la sesión, bueno, ahí entramos en algunos conflictos que terminaron con una votación dividida y no respetando a nuestro juicio determinadas cosas que creo que vamos a tener que cambiar en la próxima sesión. Bueno, vayamos a eso, ¿no? Porque hablábamos de los tres artículos que habían generado diferencias entre gobierno y oposición, algunas diferencias incluso internas en el gobierno de coalición. Lo veíamos la semana pasada, escuchábamos la postura de Tucci, el diputado del Frente Amplio del MPP, que también llevó adelante las negociaciones desde la oposición. Lo mencionabas recién, ¿no? Diferencias en los minutos de publicidad gratuita en los canales, la distribución y también las compensaciones que, bueno, se llegaron a plantear desde el gobierno. ¿Cómo fue el proceso? Lo de las compensaciones no salió. Sí salió el tema de la publicidad, los minutos, 10 minutos de 20 en una tanda por hora, que es lo que se termina acordando. ¿Cómo fue todo ese proceso? Bueno, fue una negociación bastante ardua. En primer término, la discusión, una de las discusiones que tuvimos era si era algo bueno aumentar la tanda publicitaria de los medios de 15 minutos a 20 minutos. ¿Por qué? Porque hay situaciones que, con una lógica, entender que si se aumenta la cantidad de minutos de tanda publicitaria, seguramente va a haber una fuga de televidentes. O sea, los televidentes, obviamente, tienen un nivel de concentración y llega un momento que deciden migrar hacia otro medio de comunicación o hacia una plataforma. Para el streaming, por ejemplo. Usted dice que se aburran de tanta tanda y la gente se va al streaming, por ejemplo. Entonces, lo que buscan los partidos políticos, que es lograr, el objetivo es lograr comunicar sus propuestas, sus candidatos, para que puedan llegar a los televidentes, al final no se termina logrando por esa situación. Entonces, esta fue una primera discusión que tuvimos. Incluso hubo una propuesta de dejar los 15 minutos de tanda y aplicarle a los partidos solamente 5 minutos y no ya 10 minutos. Esa fue una discusión. Después, otra discusión en el tema de la compensación. Los partidos de la coalición entendimos que se debían compensar esos minutos. ¿Por qué? Porque si bien los medios de comunicación utilizan una frecuencia que administra el Estado, no es que sea del Estado, sino que administra, porque hay tratados internacionales que establecen que las ondas en verdad son un patrimonio inmaterial de la humanidad, pero que los Estados son los que administran y los que adjudican. En este caso, al haber una adjudicación a una empresa privada, la empresa realiza una fuerte inversión en tecnología para poder transmitir. La empresa tiene un equilibrio económico-financiero que cumplir. Tiene un presupuesto de funcionarios, de trabajadores, que también tiene que cumplir. Si tú le sacás la mitad de la pauta publicitaria, aunque sea por un mes, tú estás distorsionando absolutamente todo el equilibrio financiero que pueden tener estos medios. Y les estás cambiando también las reglas de juego. Nosotros entendemos que cuando hay un daño, ese daño tiene que ser resarcido. Es por esto que lo que se ha dicho, que sería como una especie de confiscación. Si es una confiscación, bueno, eso lo tendrá que determinar la justicia. Pero en todo caso, si existe un daño, tiene que haber un resarcimiento. Es por esto que nosotros insistimos, que para que haya minutos gratuitos tiene que haber compensación. ¿Y de qué manera fijarla? También tuvimos nuestras discusiones. Podía ser a través de exoneraciones impositivas por parte del Poder Ejecutivo. Podía ser a través del pago directo del Estado a los medios de comunicación. en una arista distinta de lo que es el financiamiento público de las campañas. Porque la ley del año 2009, lo que dice en su artículo segundo, consagra el principio de que el Estado tiene que velar por el funcionamiento de los partidos políticos y en aras de ese funcionamiento tiene que otorgar financiamiento público. Por lo tanto, esto quedaría como una arista del financiamiento público. Una es el pago por voto válido y otra sería el pago por minuto utilizado por parte de los partidos políticos. Entonces, esta fue otra discusión, finalmente, que quedó en el texto que se votó y que al final no salió aprobado. Darle una facultad al Poder Ejecutivo de enviar un proyecto para poder compensar o dar una contraprestación por estos minutos y que se utilice como criterio lo que pagan las empresas públicas a los canales. Las empresas pagan determinada cifra en un promedio de 12 meses. Bueno, esa sería la tarifa que el medio le puede aplicar, en todo caso, al Estado para poder cobrar esos minutos. Lo que también es importante decir, a la hora del minuto igualitario o del pago igualitario por parte de los partidos, lo que está consagrado en el proyecto de ley es que cada medio que establece una tarifa no puede establecer una diferenciación con los partidos políticos. Bueno, ese es un punto importante porque, por ejemplo, la semana pasada lo veíamos con Tucci, el diputado del Frente Amplio, que él decía que, bueno, apostaba a que todos los partidos pagaran lo mismo y ponía como ejemplo a la elección pasada que la fórmula del Partido Nacional pagó menos que incluso la del Partido Colorado y que la del Frente Amplio. ¿A qué conclusión se llega con esta ley, con eso? Bueno, por lo que quedó en el texto, lo que está claro es que los medios fijan tarifas distintas, siempre, porque esto depende de los horarios, depende de los programas donde se publicite. Hay programas que tienen mucho rating y que, por tanto, el minuto de televisión o el minuto de propaganda cuesta más. Entonces, nosotros entendimos que eso tenía que ser respetado, porque está dentro del ámbito de la actividad, digamos, de la libertad de empresa. Ahora, dentro de cada medio, cada medio tiene que fijar una tarifa igualitaria para todos los partidos políticos. Ese es el principio. Después, la discusión si esto era aplicable con los cables del interior, ahí hay toda una discusión también para dar, porque no es lo mismo los medios a nivel de Montevideo con respecto a los del interior. Y ahí tenemos una enorme dificultad, porque si tú, a ver, le tomás la mitad de la pauta publicitaria a un medio cable del interior del país, pensemos una pequeña localidad del interior del país, le tomás la mitad y no se la compensás, seguramente esa empresa tenga que cerrar sus puertas. Y nadie quiere eso, por supuesto, porque eso lo que provoca es que luego haya trabajadores en el seguro de desempleo y luego trabajadores sin trabajo. O sea, tenemos que hacer una cosa equilibrada. Lo que terminó siendo aprobado en el día de ayer fue la distribución gratuita de minutos y no la compensación. Y esto es un error de la propia coalición, porque si hubieran estado todos los legisladores en sala de la coalición, la compensación hubiera salido. Y lamentablemente no salió porque no estuvieron todos en sala. Y de esa manera se perdió por un voto esa compensación. Eso nos llevó a nosotros, desde el Partido Colorado, una vez que el diputado Juan Martín Rodríguez pidió la reconsideración de todo el artículo de votar negativo. Porque nosotros no podíamos acompañar la distribución gratuita de minutos a favor de los partidos si no existía esa compensación. Entonces, este capítulo todavía no está cerrado, porque al no votarse la comunicación en el día al Senado, que no se votó, tenemos la oportunidad desde la coalición de pedir el martes que viene, en la próxima sesión, la reconsideración del proyecto de ley, pero específicamente de este artículo. Ahora, eso precisamente la falta, faltaron unos cuantos legisladores del Partido Nacional, curiosamente el Partido Nacional era el que impulsaba también este tema de las compensaciones, ¿no? Sí, yo creo que cada uno se tiene que hacer responsable de sus actos y sus obligaciones. O sea, todos somos grandes, tenemos un mandato dado por la ciudadanía, y nuestro mandato es representar y estar en sala y votar. Entonces, lamentamos que ayer no hubiéramos tenido la mayoría. Así que bueno, cada partido tendrá que mirarse a sí mismo y plantearse este tipo de situaciones que no pueden pasar. Este proyecto encierra un montón de elementos, ¿no? Mucho hemos hablado del financiamiento de los partidos políticos. ¿Crees que esta iniciativa puede llegar a blindar al sistema político del dinero que puede llegar a ingresar de actividades ilícitas? Bueno, yo creo que es un avance sustancial con respecto a lo que tenemos. Eso yo no tengo ninguna duda, ¿no? Nosotros lo que estamos intentando hacer es, por ejemplo, generar un marco jurídico que permita a los controles, que los controles sean exigentes, que haya todo un mecanismo como una especie de trazabilidad, digamos, tanto en lo que son los ingresos a los partidos políticos, los ingresos monetarios a las campañas, que haya una trazabilidad, que las contribuciones por determinado porte pasen por sistema financiero para que se pueda hacer una trazabilidad de dónde vienen esos fondos. Digamos que hoy se va a saber quién pone plata, por ejemplo, en los partidos. Bueno, eso sí, desde ya, ¿por qué? Porque está establecido que todas las contribuciones son nominativas, exceptuando aquellas que tengan un porte menor a 4.000 unidades indexadas. Nosotros, desde el Partido Colorado, lo dijimos muchas veces, y esa fue la posición de nuestro partido, hubiéramos preferido que no existieran más donaciones anónimas, por más que fuera por menos de 20.000 pesos. Creo que es algo en el cual nosotros tenemos que seguir avanzando, tenemos que ir disminuyendo las donaciones anónimas para llegar a un momento que no existan más. Pero se entendió también que por la casuística de cómo se financian las campañas de las pequeñas listas, pongamos una lista concejal en Mariscala, en diferentes localidades del interior del país. Bueno, esa lista muchas veces lo que tiene que hacer para financiarse es hacer una rifa, entonces le pide a los vecinos 100, 200 pesos para hacer esa rifa, de una camiseta, de una pelota, de lo que sea. Entonces es muy difícil poder pensar que eso tenga que pasar por sistema financiero y que tenga que ser declarado cada una de las personas que puso 100 pesos para la rifa. Entonces, mirando esas situaciones, es que se dejaron las donaciones anónimas, pero bajando la cantidad total que pueden existir por campaña. Y eso creo que es una señal positiva dentro del marco. O sea que avanzamos mucho en el marco jurídico, yo creo que estamos blindando bastante. Esperemos que esto no implique que haya algunas fugas, que se nos esté escapando alguna casuística, que luego se nos pueda complicar. Pero en todo caso, vamos a tener que seguir avanzando la legislación. La ley de 2009 tenía algunos vacíos, sobre todo el tema de los controles. En este caso, la Corte Electoral tiene determinadas potestades, incluso sancionatorias. ¿Cómo es el avance en ese sentido? ¿Qué es lo que puede pasar? Porque hay otro elemento importante, y es la rendición de cuentas de los partidos. Lo que reciben, lo que gastan, ¿hacia dónde apunta este proyecto? Bueno, ahí hay varias aristas que tú planteás. Pero, por ejemplo, recordarán los televidentes. El anterior periodo de gobierno, tuvimos algunas publicidades que eran prácticamente kilométricas, duraban muchos minutos, donde un futuro candidato hablaba, contaba su historia de vida, etc. Y al final aparecía acto en tal lugar, a tal hora, a tal día. Pero chiquito y rápido. ¿Qué pasa? La ley permitía hacer publicidad por fuera de los periodos electorales, o por fuera de los periodos de publicidad electoral, siempre y cuando fuera para comunicar actos, comunicar homenajes, o comunicar entrevistas. Eso es lo que está diciendo la ley. Entonces, lo que hacían era, a través de esa manera de hacer la publicidad, bueno, que no estuvieran sancionados. Bueno, eso fue reclamado ante la Corte Electoral, y la Corte Electoral dijo, sí, en verdad está incumpliendo con la normativa, pero ¿saben qué? Yo no tengo potestad sancionatoria, no puedo sancionar, ni al medio de comunicación, ni al partido político, ni al candidato. Esto lo cambiamos. Por eso le agregamos potestades a la Corte, que entre ellas, tiene la posibilidad de establecer multas. Multas que van desde 10.000 unidades indexadas hasta 300.000 unidades indexadas, que son aproximadamente unos 43.000 dólares, y que se establece según la gravedad de la sanción, la reiteración, hay un principio de gradualidad, pero son multas importantes, que antes no existían, y creo que ahí hay un avance bien concreto. En cuanto a las rendiciones de cuentas, lo importante es que esas rendiciones de cuentas sean auditadas por el órgano oficial y que tienen potestades constitucionales para poder hacerlo, que es el Tribunal de Cuentas, que tiene una experticia, que tiene contadores que están formados para esto, que lo hacen habitualmente, y que le van a decir a la Corte Electoral, mire, miramos las cuentas de estos partidos, miramos la rendición de cuentas, tuvieron tales ingresos, en realidad este ingreso está incumpliendo con la normativa, por lo tanto entendemos de que se debería de sancionar, y es la Corte Electoral que define la sanción. Yo creo que hay un avance, y esto es muy importante, porque en la discusión pública nos hemos perdido mucho en el tema de los minutos gratuitos, que es un tema importante, pero este otro componente del proyecto de ley, a mi juicio, era el más trascendente, y en esto hemos avanzado mucho. Acá, en este tema de la política, la campaña, el dinero, hay un elemento que es importante, y no solo en el Uruguay, en el mundo entero, ¿a qué voy? Lo que los empresarios pueden llegar a después exigirle a los legisladores, concretamente, yo empresario, digo, bueno, Conrado, yo confío en tus ideas, en tu sector, me gusta tu propuesta, yo pongo plata en tu campaña, pero después cuando vos asumas, yo tengo determinados intereses, y te digo, bueno, acordate de mis intereses, tratar de legislar, o de impulsar algún proyecto que me favorezca, ¿cómo ves eso? ¿Es posible desprenderse de eso al momento de ir a pedir financiación para una campaña electoral? Bueno, yo lo que creo es que en la medida que haya transparencia de quién financia a qué partido y por cuál monto, ese ejercicio de control no solamente lo hacen los organismos públicos especializados, sino también lo hace la ciudadanía. La ciudadanía va a poder acceder a través de la página de la Corte Electoral, ya incluso con los estados contables de los partidos ya publicados, qué empresa o qué persona financió a qué partido, y puede hacerle un seguimiento, a ver si esa empresa, en definitiva, recibió algún tipo de beneficio por parte del Estado, ¿no? Yo creo que ahí hay un ejercicio de transparencia bien importante. Hay otras legislaciones y otros países, como los Estados Unidos, donde eso está naturalizado en el sentido de que las empresas le donaron a los candidatos y claramente las empresas dicen que le donaron a los candidatos, ¿no? Y eso está en el conocimiento de la opinión pública. Entonces, hay diferentes sistemas, pero yo creo que en el sistema nuestro, que es un sistema mixto de componente público y privado, y creo que está bien que sea así, porque muchos se rasgan las vestiduras de que dicen tendríamos que tener un sistema únicamente público, ¿no? De financiamiento público, pero fíjate lo que pasa. Ahora estamos planteando la compensación por los minutos y ya no, el Estado no puede gastar en esto. La sociedad toda no puede poner plata a favor de los partidos políticos. Entonces, creo que hay que tener determinada coherencia a la hora de establecer criterios. Yo creo que el sistema mixto que tiene el Uruguay es bueno, pero obviamente que tenía sus vacíos y que lo que estamos haciendo en esta normativa es tratando de llenar estos vacíos. Y como todo, siempre se corre atrás, porque siempre se va avanzando mucho, por ejemplo, a nivel de las redes sociales. Este proyecto de ley no habla de las redes sociales cuando hay mucha publicidad o capaz que la mayoritaria que se está haciendo a través de las redes sociales. Pero esa era otra discusión que nos teníamos que dar. Se puede entender también de que le permite a aquellos candidatos que no tienen recursos de que a través de las redes sociales se pueden dar a conocer. Y esto, ese ejemplo, ha pasado en el mundo, no tenemos que ir tan lejos geográficamente. Pero, entonces, esa es una discusión que también el sistema político se tiene que dar. Si regula o no la publicidad en redes sociales. Bueno, en este proyecto no se regula porque entendíamos de que nos íbamos a empantanar en una discusión que no era fácil de resolver porque también las plataformas están en sitios que no están en Uruguay. Entonces, era muy complicado poder reglamentar esto. Yo escuché a legisladores tanto de gobierno como de oposición celebrar esto que se aprobó en diputados, ¿no? Hablan de la madurez política, del sistema político. ¿Cuánto condicionó el caso Marcet en que se haya acordado justamente en este año? Nada. ¿No? Cero. Porque, lo digo así directamente, porque nosotros retomamos el trabajo de la comisión enseguida que terminamos la rendición de cuentas, que pasó por diputados la primera vez, que fue en agosto, nosotros ahí ya convocamos a legisladores de la coalición en primera instancia y después a los legisladores del Frente Amplio para retomar los trabajos y no se había dado la situación de las renuncias de los ministros, etcétera. Todo eso fue mucho después, terminó siendo, si mal no recuerdo, a principios de noviembre. Entonces, cuando nosotros retomamos el trabajo con el objetivo concreto de llegar a fin de año con un proyecto de ley aprobado, no estaba para nada arriba de la mesa el tema Marcet y ni se había puesto a discusión por parte de ningún legislador. Te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando, ¿te parece? Ya sigue Lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos aquí en Lado B en la pantalla de TV Ciudad conversando con el diputado del Partido Colorado Conrado Rodríguez. Cambio de tema en este segundo bloque hace algunos días, hace algunas horas conocimos algunos datos preliminares del censo, ¿no? Que, bueno, reafirman algo que imaginábamos, un país envejecido, pocos en nacimiento. Recuerdo que habías presentado un proyecto en su momento que apuntaba precisamente a crear una comisión de expertos que tratara el tema de la natalidad. ¿Está presente hoy? ¿Pensás que eso puede ser un insumo a la hora de tratar este tema que nos afecta? Yo creo que sí, yo creo que sería muy importante. Nosotros, a ver, tenemos los primeros datos del censo, allí lo que se dio sí fue un aumento de población, alrededor de 157 mil habitantes más, pero fruto básicamente, digo, fruto de la inmigración, ¿no? Y no de nuevos nacimientos, porque la tasa de natalidad ha bajado de forma sostenida en nuestro país, ¿no? En el año 1995 los nacimientos fueron alrededor de 59 mil, mientras que en el año 2021 fueron 36 mil. Y luego, en el año 2022, volvió a bajar. Y esto es una pendiente que a mi juicio tiene que prender las luces de alarma y de alerta. La propuesta concreta nuestra era, en la rendición de cuentas, crear una comisión de espartos como se creó con el tema seguridad social, una comisión de espartos en temas poblacionales con representantes de varios ministerios, entre ellos el Mides, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, etcétera, etcétera, pero también con demógrafos, con expertos que tienen que ver con el Instituto Nacional de Estadística, para poder hacer un diagnóstico de la situación del país. Yo creo que hace muchas décadas que no se hace un verdadero diagnóstico de la situación demográfica del país y para que puedan también hacer sugerencias de modificaciones en materia legislativa y reglamentaria. Obviamente que hay pautas culturales que son muy difíciles de poder cambiar. Yo pongo un ejemplo, en la edad de nuestros padres se daba la circunstancia de que se casaban jóvenes y tenían una cantidad de hijos que a veces era importante. Bueno, esta pauta cultural ha cambiado totalmente. Las parejas se juntan, no se casan, deciden tener hijos mucho más tarde. El rol de la mujer que ha sido un rol que ha avanzado mucho en materia en la educación, en el trabajo, en las profesiones, muchas veces deciden tener hijos de forma mucho más tardía porque esperan a poder recibirse en una carrera y luego hacer un posgrado. Entonces, hay determinadas pautas culturales que son muy difíciles de poder modificar. Pero sí, creo que lo que sí podemos hacer como país es ver un marco normativo, por ejemplo, en el sistema de cuidados. Nosotros tenemos un sistema de cuidados que está enfocado sobre todo para la primera infancia y para la edad de los adultos mayores y no para aquellos niños que tienen entre 4 y 9 y 10 años donde me parece que tiene que haber una ampliación de ese sistema de cuidados. ¿Por qué digo esto? Si existiera una ampliación del sistema de cuidados donde se le dé posibilidades de cuidados, de educación, de alimentación, bueno, los padres van a tener mayor libertad a la hora de poder decidir si eventualmente tienen algún hijo más. ¿Por qué? Porque van a tener esa seguridad de que, bueno, puedo dejar a mi hijo a resguardo, con buena educación, con buena contención, con buena integración, con determinados especialistas. Entonces, ahí puede tomar una definición. Entonces, yo creo que lo que nosotros tenemos que ir modificando y esto tiene que estar arrojado en este estudio es si a través de determinadas modificaciones legislativas y de políticas públicas nosotros le podemos dar más libertad a las personas, a las familias, para poder tomar decisiones. Ahora hay un elemento importante y tenemos datos de pobreza infantil que son preocupantes, que nos interpela a todos y eso también hay que ver en qué condiciones nacen los niños que nacen en el Uruguay, ¿no? Eso también está contemplado allí. Bueno, sin duda hay, es una preocupación de todo el Uruguay, hubo una rendición de cuentas que fue la del año 2021, donde se había creado una política específica para agregar recursos a los ya existentes, eran 50 millones de dólares por año, en un programa que establecía convenios a través de presidencia y OPP con diferentes organismos, con objetivos concretos, justamente para poder lograr abatir y bajar esa pobreza infantil. Ese programa quedó como a mitad de camino, tuvo como un funcionamiento parcial, creo que hay que rever distintos aspectos de ese programa y obviamente focalizar para que esos recursos puedan llegar a donde tengan que llegar, ¿no? Esto también tiene que estar en discusión, obviamente, en esta comisión de expertos, porque es una lista bien importante, esos niños tienen que tener un crecimiento adecuado, obviamente, con todas las políticas públicas alrededor de ellos y de sus familias para que puedan crecer en ambientes adecuados, entonces eso tiene que estar. Ya en el cierre, el Partido Colorado tiene varios precandidatos en tu caso, tus sectores están apoyando la precandidatura de Gabriel Gurméndez, ¿cómo te imaginas esa interna del partido? Bueno, yo me la imagino competitiva, muchos nos habían criticado, nos decían ¿qué pasa con el Partido Colorado? ¿que no hay candidatos? Y nosotros siempre habíamos dicho en el segundo semestre del año van a estar los candidatos. Bueno, en verdad nunca pensamos que fuera sobre el final del segundo semestre, sino un poquito antes, pero creo que es positivo, hay muchos dirigentes del partido que tienen ganas, que demuestran esas ganas a través de ser candidatos o precandidatos. Nosotros decidimos apoyar la candidatura de Gabriel Gurméndez, que es un hombre con muy buena formación, con un apego a la historia del vallismo muy importante, siempre ha estado en la fila del vallismo y del partido colorado, ha estado en la actividad pública, ha estado en la actividad privada, siempre ha mostrado resultados, gestión y resultados, los mostró en Antel en este último periodo, logró la incorporación de la tecnología 5G, una tecnología de vanguardia a nivel de lo que es la innovación tecnológica que el país precisa, logró excelentes resultados en materia económica para el propio ente, siguió estando la prioridad de todos los uruguayos a través de los servicios de Ancel, por ejemplo, en la competencia que tiene con las otras empresas, se logró conectividad en localidades muy pequeñas del interior que antes no tenían conectividad, se continuó con el tema de la fibra óptica, o sea, hubo muy buenos resultados y yo creo que eso se va a poner en la discusión en la campaña electoral porque tenemos un candidato que muestra resultados, que muestra gestión, que tiene una vocación por el futuro y eso va a ser muy importante. Yo auguro una competencia fraterna dentro de nuestro partido que necesita que sea fraterna pero una competencia bastante reñida, esperemos que nuestro candidato sea el que concite la mayoría de las adhesiones dentro de los votantes. Cuando decís reñida es entre todos o ves que algunos se desmarque, por ejemplo. Y bueno, a ver, como todo, puede pasar que en la alargada larguen unos cuantos y puede ser que en el correr de los meses vayan quedando menos. Pero en todo caso eso lo decidirá cada uno y la ciudadanía verá cuál es el candidato que mejor los representa. Yo creo que hay una situación que es la coalición, una herramienta que es la coalición que ha funcionado bien en muchas cosas que resta por ajustar muchos detalles para que funcione mejor en otras y creo que Varel Gurméndez está capacitado para liderar ese proceso. Conrado, te agradezco tu visita esta noche aquí a la OVE. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos, volvemos mañana después a las 20 horas. Que pasen bien. Chao. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!